Entonces, una versión más de Clubes Grásicos, bueno, tenemos a ver, tenemos llamada, aló, buenas noches Hola Néstor Hidrogo, ¿cómo estás Néstor Hidrogo? Hola Néstor Hidrogo, ¿qué tal Matido? ¿cómo estás? Te saluda Metallica Metallica, pues Metallica, ¿cómo estás? Metallica, te saluda Papi, ¿cómo estás? Justo aquí Un saludo para todo el plantel de Apóstol San Pedro, ¿ah? Ajá Este colegio ahí, pronto estaré por ahí capacitando nomás, ¿no? Si, si, creo, ¿sí de qué curso Hidrogo? Ah, bueno Matemáticas, ¡yupi! No, 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 claro que obviamente es aparte la profesión Hoy Néstor, este, ¿no? ¿Perdón? ¿Escuchan bien, Léstor? Si, si, te escucho perfectamente Ah Te escucho, perfectamente No te escucho bien, retorno, retorno, ¿te escuchan bien o no? Si, yo te escucho Perfecto, a ver, primero que nada Dime Alianza, malísimo Fútbol clavicante, paupérrimo, caduco, decadente Poco productivo Yo no sé Y concuerdo con la primera llamada Estimado Néstor Este chico Michael Que decía que Gareca Queda demostrado que es un argollero Y que escucha a Marco Flores Yo no con la Marco Flores Que también está escuchando el programa Cuando lo invita más bien a este hermano Que llame ahora, llame ya Gareca es argollero El fundamento Gareca es argollero Porque va a ver a la Silva Que en tres años no ha hecho un gol Que en tres años no ha hecho un gol, señor Sepa usted Y cómo es posible que vaya a verlo Para que el coche lo ponga Ahora entiendo por qué lo puso Porque la Silva está fuera de ritmo Para que haga un gol Y digan, ah, lo está convocando Porque ha hecho gol Beto, el gran Beto La Beto No debe ser este Amigo, la primera llamada Es de Patita Michael, ¿verdad? Digo, chimbomo, sí No, ahora, ojo Ojo, este, metálica ¿Por qué no? Pocarse en su cierto los pantalones Los zapatos Claro Y hasta Puno Para, a Juliaca Para ver este binacional Gran equipo este binacional Y a Daíl Rodríguez, ¿no? Un saludo para Taquese Y el Sárate Que nos tapó la boca Porque él dijo, ¿no? Él confió hasta el final En binacional Y no puede ser posible Pues hermano, ¿qué? Costa de loco, ¿no? Que vaya Gareca a ver a A Alianza Y no vaya a ver binacional Yo creo que por eso Y mucho más Escúchame, el globo Es Gareca argollero Gareca es argollero, señor Duele a quien me duele Gareca es argollero Porque está haciendo esto Ahí se ve Fue con Bonillo Fue con su comitiva Y no va a ver a binacional, ¿no? No ve a un George Mantejo No ve a un Aldaíl Rodríguez Por amor a Dios ¿Dónde está un estimado Néstor Hidrogo? Sí, justamente No tengo retorno No tengo retorno, Néstor Por lo tanto Te escucharía por la radio De todas maneras Termino acá, hermano Ajá Hoy día Si lo golean a Cinciano Chao, Grioni Manu Está en la capacidad De golear a Cinciano No tengo un buen marcador Pero esperemos que lo golee Para que se vaya Grioni Otro parrillero más Milonguero también Que engañe a la gente Nada más, muchachos Cuídense De gole Para la queche Marco Flavor Olaños Y toda la gente Que llame ahora Llame ya Cuídense Chao Gracias, gracias Gracias, Metálica Bueno, sí La idea es ampliar el abanico Ampliar el abanico De posibilidades ¿No? Para justamente La selección Y en estos momentos En el torneo local Se cuenta con jugadores Que tranquilamente Pues pueden hacer Un Un buen campeonato ¿No? En este caso Están haciendo un buen campeonato Y ante eso se merecen ¿Por qué no? Una Una convocatoria Pues Una convocatoria ¿No? A la selección Porque obviamente Lo que se busca Es ampliar el abanico De jugadores ¿No? Y no cerrarse solamente Con un grupo Así que Desde esta humilde tribuna Profesor Gareca ¿No? Lo invitamos Obviamente A que pueda usted Ver la posibilidad O ver a este jugador Rodríguez Que es muy interesante Este 9 No Delantero de Binacional Que está haciendo Un buen campeonato Tenemos otra Llamadita A ver Aló Buenas noches Aló Mi estimado ¿Qué tal? Aló ¿Qué tal mi estimado? Acá escuchándole ¿Usted es José? Sí, sí Mi estimado José Takechi Ya más conocido Como Takechi Mi estimado Ok Te escucho Acá pues Escuchándolo Y escuchándola Al estimado Metallica Ojalá que ya Que queremos Porque ya es hora Ya como dijo Palabra Metálica Sobre la selección Y el argollero De Gareca Y sí pues Es una lágrima Todo esto Lo que está pasando Y hay muchos periodistas Que quieren Que lo llamen A Da Silva Pues Ya he escuchado Ahí a muchos Coleguitas Quieren Que Da Silva Sea el Jugador Sucesor El emblemático De la selección Y que sea el Sucesor De De Paolo Guerrero Palma Así como vamos Nunca vamos a ir Al mundial Mi estimado Así como se está manejando Nunca vamos A A trabajar Como que estamos Retrocediendo ¿No? Retrocediendo Está Estamos 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 bajando Más que todo Pero hay periodistas Que no quieren ver Esto en la realidad Pues Saben que esto Se tiene que manejar Así Y esto tenemos Que vender ¿Por qué no ¿Por qué no Rodríguez Amigo? Como tú dices Claro Claro Ahí está Pues Ahí está ¿Por qué no Yo te pregunto Dime tú ¿Por qué Gareca no va a verlo? ¿Y por qué Un ratito No se pone a ver El video Lo que ha hecho Binacional Algunos jugadores Que deberían Ter llamado ¿Por qué no Una opción En la volante ¿Por qué no El Vidal De los pobres George Mantello Lógico No solamente No sé Por qué le llaman El jugador De los pobres Yo no sé Oye mi estimado Tú que sabes Quizás Sabes un poco más Que yo de fútbol Oye un poquito ¿No? Todos sabemos Que los jugadores Salen de la Copa Perú Es un invento Mi estimado No sé por qué Algunos coleguitas Que son de la base 20 Base 30 No Que la Copa Perú No debe de jugar Ay No entiendo No entiendo De verdad Mi estimado Si no preguntemos Si no preguntemos A Jack Durán Pues no Tremenda figura Que ahora está Si no pregúntale A los mejores jugadores Que han salido De la Copa Perú Como Bocholito Sotil Juan Carlos Oblita ¿Qué más? Pedrito Ruiz Ahí está Pues mi estimado ¿Sabes cuál es El rollo aquí Amigo? Es de que Es el tema De la informalidad O sea Me refiero La Copa Perú Obviamente Bota talentos Nadie dice Lo contrario Pero La forma en cómo A veces Los jugadores Tienen que ingeniárselas No existen Los recursos Como para hacer De la Copa Perú Un torneo Por lo menos Un poco más Decente Ese es el dilema Ese es el dilema Si esto Por lo menos Cambiara Definitivamente Estaríamos hablando De otro nivel De torneo Claro Lo que yo te entiendo Lo que yo Lo que yo te entiendo Tu posición Para dónde quieres llevar Me parece cierto Lo que tú dices Pero también Saca un poquito Eso Tampoco no hay que Menospreciarlo De abajo Pero también Tener un poquito De manos Fuertes Y no solamente Ver pues La segunda Y la primera Claro Porque ellos No son Como se llama Referente A lo que te pueden Dar jugadores Y nunca lo van a hacer Porque ellos Van a llamar Ellos metan Así por más que arreglen Nuestro campeonato Ellos metan Van a decir No Yo quiero que los jugadores Estén jugando En el extranjero En el extranjero Y eso le venía A escuchar Desde que se ha Cuando se hizo Un cambio Prácticamente Botando a todos Los consagrados Borrachos De Gareca Que no pudo Sacar puntos Y mira Lo llamó Todo Del campeonato Y lo llevó Al mundial Y ahora Con esa idea Quiere cambiarlo No Quiero jugadores Que el 20 O el 100% Estén jugando En el extranjero Ahí poder llamarlo No pues mi estimado No Así no Que de qué vale Que tú mejores Un campeonato Mientras que ellos No te van a Y Gareca No te va a llamar Y siempre va a llamar No Ya Ya mejoré el campeonato Ahora quiero que esos jugadores Se vayan al extranjero No un capé A la noche a la mañana Tú no vas a mejorar Un campeonato Y a la noche a la mañana Vas a querer Que la mitad de los jugadores Que estén en el campeonato Se vayan al extranjero No un capé Mi estimado Así no se va a trabajar Lo que pasa Que acá Han hecho su trabajo Cambiaron El campeonato Peruano Poniendo la liga Teniendo Muchos dirigentes Por decir de Cristal Cuando Pichotito Llevó Algunas La mayoría De dirigentes De Cristal Y hay un dirigente Creo de Cristal Que está en la FIFA Creo que Cantuaria Claro Y llevó Todas las informaciones De la FIFA Bastante profundo Pidiendo de que De que haga Modificaciones De la base Que esto es el otro Y mira hasta donde Ha ahogado Prácticamente el campeonato Ha ahogado A muchos clubes Han dado más Muchos clubes También Y es por eso Que lo que se habla Que la selección Es una isla Apartada Del torneo local Venga el momento Que solamente quieren Hay que juegue Y vamos a ver Si mañana se juega Con 10 O vamos a ver Si mañana juega Con 12 De que vale jugar Con 20 Si el próximo año Vamos a jugar Con 16 De que vale jugar El siguiente año Si vamos a jugar Con 14 No es campeonato Bien estimado Cada año Te van cambiando Las reglas El nivel de organización Realmente es Nunca vas a encontrar Un buen club Que tenga un buen dinero No solamente Digo los tres Sino lo que vienen ahora Y lo que van Lo que van extendiendo El campeonato Bueno Tenía estimado Un saludo para la gente Y ojalá que llame Todo mucho Ahí la gente Para opinar Y eso es lo que más nos gusta El fútbol Y queremos que el fútbol Peruano crezca Y mucha gente Se sienta alegre Por ver el fútbol Ok Muchas gracias José Muy amable No definitivamente Pues Claro El sentir De la gente Se hace notar Se hace notar Y esto obviamente Pues genera No El malestar ¿No? Y obviamente Un reclamo generalizado Abramos